En la previa al recital de Paul en el Madison, estamos tomando unos traguitos y escuchando el ámbito. Acá estamos con Amira, caminando por Nueva York. Hemos comido en McDonald's. ¿Por qué? Porque ya no tenemos más plata, entonces nos queda nada más comer en McDonald's. Esta semana es un poquito más austera, más o menos. Mira que tiene el bolsito de Guess, a verlo. He comprado algo en Guess y acá hay otras compras. Así que bueno, seguimos caminando por Nueva York. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3, 4! y ¡Gracias! 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 Quinto show consecutivo para ver a Paul McCartney en Brooklyn esta noche, con la mira y amigos en Brooklyn Paul McCartney ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a Paul! ¡Vamos! ¡Levanten los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a Paul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la media Parece esta la voz Y a la gente a esta La, la, la media ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!